¿Cómo afrontamos esta situación? ¿Estás vacilando? Pero es que es el mayor fail de la historia. ¡Qué decepción! Que no sé ni por dónde tirar. ¡Hola chiquis! Bienvenidas a mi canal y a un nuevo vídeo. Hoy estoy súper contenta porque os traigo las novedades que ha sacado Technic. Obviamente no os traigo todo porque son bastantes cositas. Simplemente he cogido las cosas que más me interesaba probar o que más me llamaba la atención y que sé que a vosotras también os ha llamado muchísimo la atención. Y bueno, voy a probar esta nueva paleta que ha sacado que se llama Pressed Pigments en la que vienen la verdad tonos bastante otoñales, diría yo. Bastante rojizo, marroncitos, 3-5 glitters. Así que necesitáis ver el vídeo, de verdad os lo digo. O sea, no lo digo para que os quedeis. No, 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 no. En serio, mirad el vídeo. En fin. El segundo set que voy a probar es este de aquí que trae esta paletita con 5 tonos. Bastante otoñal también, mirad. Es como estas típicas mini que están sacando ahora. Y también viene para probar un lápiz de ojos y una máscara de pestañas. Y también voy a probar este set de 12 labiales que ya os adelanto que son 12 glosses, ¿vale? Como veis tiene una variedad brutal de colores, así que también lo vamos a estar probando. También voy a probar este set de 3 labiales que, bueno, como veis es un clip diferente y es que se me olvidó comprar esto. Me apetecía mucho probarlo, así que volví a Primor, lo compré para poder probarlo en este vídeo. Cuesta 5,95, trae 3 tonos, uno rojo, uno magenta y uno nude, así que este me apetece mucho probarlo. Además creo que son hidratantes. Así que nada chicas, no me voy a enrollar más, que sé que estáis deseando de ver todas las cositas y ver si me funcionan bien o no me funcionan bien. Os recuerdo que en la cajita de información vais a tener todos los enlaces, ¿vale? Por eso os interesa algo y os creo ansia o iba. Y también os voy a dejar mi Instagram, mi grupo de Telegram en el que estamos todas con mucho ansia o iba y mi otro canal de YouTube. Así que ahora sí que sí, vamos a empezar. Bueno chicas, pues vamos a empezar a hacer el maquillaje de ojos primero, ¿vale? Como veis no me he maquillado el rostro ni base ni nada, porque sé que me van a caer residuos. Así que antes de fastidiar el maquillaje prefiero empezar por los ojos, ¿vale? Y bueno, la paletita que vamos a probar hoy se llama Prue-Set Pigments, de obviamente de Technique. Todo lo que os voy a enseñar hoy es de Technique. Y tengo que hablaros sobre lo que me parece. A ver, en primer lugar voy a abrirla para poder enseñarosla bien. Sin reflejos. Esta es la paletita en sí, ¿vale? A mí la verdad es que me llamó muchísimo la atención cuando la vi en la web. Así que fui a primor en físico, como yo os he contado. Y la compré. ¿Qué me llamó la atención? Pues sobre todo los glitters. Que como podemos apreciar trae 5, ¿vale? Trae este, 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 este y este de aquí, ¿vale? Son glitters. A mí me llamó muchísimo la atención. Pero ahora sí, viéndola, la verdad es que creo que tiene un fallo muy grande de organización, ¿vale? Por ejemplo, estos que son así un poco más rojizos, creo que deberían estar juntos. Estos moraditos también. Entonces, como está un poco desorganizada, es como que mi cerebro está un poco loco, la verdad, mirando esta paleta. Luego, también veo que hay tonos bastante parecidos, como por ejemplo, estos tres marrones, ¿vale? Son muy, muy parecidos. Y luego tenemos aquí estos tres como rojizos, que también son muy similares, ¿vale? Entonces creo que ese es un fallo que tiene la paleta, a tener en cuenta. Pero igualmente, como sé que a muchos de vosotros os ha llamado la atención, a mí también, obviamente. Así que vamos a probarla, a ver qué tal de calidad, a ver qué tal de todo, ¿vale? Lo que sí que voy a hacer primero es que voy a aplicar un poco de corrector en el párpado para homogeneizarlo y lo voy a sellar. Voy a utilizar el 3 en 1 Canvas de Technique, que es un corrector que sé que no me va a fallar, que me funciona muy bien, ¿vale? Porque en este tipo de reviews, por decirlo así, no me gusta hacer experimentos. Me gusta ir directa a los productos de confianza, que sé que me funcionan. Y lo voy a sellar con los polvos All About Matte de Essence, que también me van súper bien. Tengo que reconoceros que no tengo para nada claro qué es lo que voy a hacer hoy. A ver, sé que me quiero centrar en rojos, ¿vale? En los rojizos. Pero no tengo ni idea de cómo empezar, de introducir un poco de moradito. Estoy, de verdad, entre la organización de la paleta y que soy súper indecisa, no sé por dónde empezar. Pero bueno, creo que vamos a empezar probando alguno de estos tonos marroncitos, ¿vale? Como para crear una transición, más que nada por probar a ver qué tal son. Y creo que voy a hacer una mezcla de estos dos. Pues en cuanto a pigmentación, bastante bien, ¿no, chicas? A mí me parece que para dos veces que he aplicado simplemente, ha pigmentado bastante bien. Vale, pues voy a empezar aplicando este tono de aquí, ¿vale? Que es como una especie de rojizo, un poco morado, ¿vale? Es un poco extraño el tono, pero es muy bonito. Y lo voy a aplicar sobre todo en la esquina exterior. Vale, chicas, tengo que deciros que los tonos mate son bastante polvorientos y que este tono en concreto, este rojo, está pigmentando fatal. O sea, he aplicado como tres veces y es que te deja como un halo rosa y ya está. No hace nada más. Este tono no me está gustando nada. Literalmente es como aplicar un tono rosita que no pigmenta nada. O sea, este tono no. Vamos a probar algo un poquito más fuerte, como por ejemplo este tono de aquí, ¿vale? Como podemos ver, hay bastante diferencia en cuanto a intensidad. Me está vacilando. Que estoy alucinando, o sea... Mirad la intensidad de la sombra, por favor. ¿Estáis viendo aquí algo? O es que lo sigo viendo igual. Encima tiene mogollón de fallout. ¿Lo estáis viendo? Como ha caído la zona de la ojera. Menos mal que he empezado a hacer los ojos primero. Porque he caído tantísimo. A ver, vamos a darle una segunda oportunidad con... Este tono de aquí, ¿vale? Que es como un rojizo más amarronado. No es posible. A ver, voy a coger otro pincel. O sea, es que estoy poniendo capa, 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 capa. Y la intensidad sigue siendo mínima. Mirad. O sea, voy a coger sombra, ¿vale? Y lo vais a ver que aplico. Y sigue igual. O sea... No, no, no. A ver cómo arreglo yo esto. Ahora vamos a probar con... Este marrón de aquí, ¿vale? Que es súper oscuro. Y esto por narices tiene que pigmentar a full. O sea, vamos a ver. La intensidad sigue igual. Os juro que yo creo que no me había pasado esto con ninguna paleta. O sea, con ninguna. Yo creo que no. Venga, voy a probar con el tono más oscuro de la paleta, ¿vale? Vamos a probar con este de aquí. Que es como un morado mega oscuro, casi negro. Vamos a ver qué hace esto. Es que miro la brocha. O sea, estoy cogiendo, ¿no? Producto. Miro la brocha y no aumenta. O sea, no está negro. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, qué timo es este, Technic. No, no es posible. Es que no es posible. O sea, no. Mirad lo máximo que pigmenta la sombra oscura. Estoy alucinando, os lo juro. Mirad como en el set este de aquí trae un lápiz negro, trae la máscara y trae esta paletita de aquí. Vamos a probar, por ejemplo, los marroncitos mates de esta paleta, ¿vale? A ver qué tal. A ver si es mejor que la otra y merece más la pena. Vamos a probar estos marroncitos como para difuminar un poco todo esto que hemos creado. Y luego vamos a probar este shimmer de aquí y luego ya probamos un glitter de esta paleta a ver qué tal los glitters. Pero en fin, de verdad, qué decepción con los mates de esa paleta. No os la recomiendo, chicas. O sea, hay paletas mil veces mejores, así que de momento esa paleta no os la recomiendo. Como os digo, voy a probar este tono de aquí que es como un marroncito topo, muy bonito, la verdad. Ideal para transiciones porque tiene como subtono frío. Y lo voy a aplicar aquí arriba. Voy a coger un poquito del marroncito oscuro grisáceo y voy a intentar aumentar la intensidad del maquillaje. Pero la verdad es que tampoco pigmenta mucho. Me están decepcionando lo que no os imagináis. Estoy alucinando, pero bueno. Voy a aplicar el tono shimmer, ¿vale? Este de aquí que la verdad es súper bonito porque es como un marron topo, mirad. Es una pasada de tono, la verdad. Y lo voy a aplicar por todo el parcado móvil, la verdad. ¿Me explicáis esto? ¿Qué es esto? O sea, esto no tiene intensidad, no tiene nada. No sé si lo apreciaréis bien, pero es que es como shimmer suelto, así extraño. Mirad. No tiene nada de intensidad. Yo de verdad estaba súper emocionada con este vídeo, pero es que es el mayor fail de la historia. ¿Cómo afrontamos esta situación, chicas? Porque es que estoy... que no sé ni por dónde tirar. No sé qué hacer. No sé, no sé. Estoy perdida, os lo juro. Vamos a probar algún shimmer de la paleta, ¿vale? A ver qué tal. Voy a empezar por este rojizo de aquí. Casi simplista, parece que pigmenta mucho, pero veremos. Por favor, apreciad esto de aquí. O sea, pigmenta sí, o sea, está ahí, pero esto no tiene luz, esto no tiene gracia. Es como un shimmer apagado. Es que esto no es nada. Sinceramente, qué decepción de paleta, chicas. De verdad, qué decepción de paleta. Y la mini del otro set, más de lo mismo, o sea... Es que mirad qué transición. O sea, es que es una transición pobre. Fea. No sé. Voy a aplicar glitter primer también de Technic, ¿vale? Y lo voy a aplicar sobre todo en el centro, porque voy a aplicar este glitter de aquí. El glitter más rojizo de la paleta. ¿Vale? Este de aquí. A ver qué tal. Que yo ya me espero cualquier cosa, la verdad. A ver, el glitter la verdad que normal. O sea, tampoco es muy difícil. Yo creo hacer un glitter, porque básicamente es que son todos iguales. He tenido que ir reaplicando, obviamente, como normalmente hago con otros. Y de glitter la verdad que no me puedo quejar. O sea, normal. Como en otras paletas. Nada que destacar, la verdad. Pero los shimmers y los mates, horroroso. Por tanto, esta paleta no la compréis, en mi opinión. ¿Vale? O sea, bajo mi punto de vista, no merece para nada la pena. Voy a coger este tono de aquí. Este tono marroncito. O sea, marroncito no, perdón. Moradito. Y voy a intentar como que ampliar la transición. ¿Vale? Creo que lo estoy consiguiendo. Para finalizar la parte de arriba, voy a utilizar este tono de aquí. Que es como un blanquito satinado. Que no sé yo cómo va a ser, pero bueno. Voy a intentar aplicar un pelín en la parte del lagrimal. ¿Vale? Obviamente ilumina, pero sigue sin ser un shimmer que aporte mucha luz. Es como un shimmer apagado. De verdad. No. O sea, es que es un no rotundo a esta paleta. No. Ni de coña gastéis el dinero en esta paleta. Por Dios. Es una caca. Ahorraros ese dinero. Chicas, os voy a hacer una actualización del glitter. O sea, mirad qué mierda. O sea, me ha hecho un mogollón de pliegues. Y eso que el glitter primer es súper bueno. Lo he utilizado mil veces con vosotras delante de la cámara. Y habéis visto lo bueno que es. Que al cabo de las horas las sombras o los glitter seguían en su sitio. Y con esto no pasa. Con este glitter no pasa. O sea, es que ni los glitter van a ser buenos de la paleta. De verdad. Ni los glitter. Qué frustración. Voy a pasar ya a la línea inferior de pestañas. Y como veis ya me he maquillado todo el rostro. Por si os interesa. Os voy a dejar todos los enlaces en la cajita de info. Pero bueno, lo digo. Es esta base de maquillaje. Que es la Dream Radiant Liquid de Maybelline. También he utilizado el corrector 3 en 1 canvas de Technique. En cuanto al bronceador. He utilizado el Butter Bronzer de Physician Formula. Y como colorete e iluminador. Este dúo de aquí. De la marca Reload. Y las cejas con este lápiz de aquí de U2O. Todo en la cajita de info. ¿Vale? Y ahora vamos a utilizar el lápiz negro que venía en este set. ¿Vale? Con la paletita también. Voy a utilizar el lápiz y la máscara de pestañas que también venía incluida. ¿Vale? Voy a hacer como una especie de eyeliner muy muy finito. Primero voy a hacer un swatch del lápiz para que lo podamos ver. Y en mi opinión es una caca. ¿Vale? Porque como veis ni pigmenta. O sea, pigmenta súper poco. No es nada opaco. Parece un gris más que un negro. De verdad. ¿Qué es esto que ha sacado Technic? ¿Qué es esto? Technic. Yo sé que lo puedes hacer mejor. ¿Por qué nos traes esto? Es que casi ni pigmenta, chicas. Yo es que no sé si es que ya me pienso que ya todo va a ser malo o no sé. Pero es que yo creo que lo podemos ver todas. No es opaco. Entonces deja como parches. Muy raro todo. He aplicado en la línea inferior de pestañas este tono de aquí. Que es como marrón rojizo. Y he intentado aplicar el lápiz en la línea de agua. E imposible. O sea, es como que no pigmenta. En fin. Vamos a pasar a la máscara de pestañas. Tío, es que esto a mí me cabrea. Porque me estoy gastando de aquí el dinero en productos que no valen nada. O sea, literalmente no funcionan. En fin. Lo dicho. Vamos a pasar a la máscara de pestañas. Que no tiene nombre. Y vamos a ver. ¿Qué tal es esto? A ver, es como de pelito, ¿vale? Están como distribuidos en espiral. Y bueno, vamos a ver qué tal. Os voy a acercar para que podáis ver la diferencia, ¿vale? Solo he aplicado una capa. Y bueno, la verdad es que me las ha dejado bastante levantaditas. Bastante negritas. Y sí que me ha dado un poquito de volumen, ¿vale? Voy a aplicar la segunda y a ver qué tal. Aquí tenemos la segunda capa. La verdad es que sí que me las deja bastante voluminosas. Como a mí me gustan. Pero hay que tener muchísimo cuidado porque las apelmazan, ¿vale? Hay que tener mucho, mucho cuidado e ir separándolas. Y yo creo que ya no voy a aplicar ninguna capa más. Porque como aplique otra, yo creo que ya sí se van a juntar todas las pestañas. Y no va a haber Dios que las separe. Así que así se va a quedar. No está nada mal, ¿vale? Podría ser mucho peor. Así que bueno, la máscara de pestañas parece que nos da un poco de tregua. Vamos a probar estos labiales de aquí. Que la verdad es que en estos sí que tengo confianza. No sé por qué. Vienen 12. Y por el precio que tienen, la verdad es que si funcionan bien, puede estar muy bien. Porque la verdad es que trae una variedad impresionante de tonos. Desde rositas, nudes, más anaranjados, rosa fucsia, morados. Un poco más oscuro, colores de vino. Así que nada, vamos a probar a ver qué tal la consistencia. Perdonadme, pero no me voy a probar los 12 en los labios. Porque si no, podría morir en el intento. Como tengo los labios tan secos, o sea, para mí sería de verdad un suplicio. Así que voy a elegir cuál de ellos utilizar. De todas maneras, os voy a poner por pantalla todos los swatches de los labiales. Para que podáis verlos, ¿vale? Porque sé que eso es súper importante. Así que os lo enseño ya. Voy a utilizar este de aquí, ¿vale? Este tono de aquí que me parece preciosísimo. Es como una especie de marroncito nude brutal. Y concretamente es el último, ¿vale? El último que viene en la paleta. Bueno, en la paleta no, perdón. En el set. Es el que voy a utilizar. A ver qué tal. No sé si son mate o si son gloss. Dime que son glosses. Dime que son glosses y muero. Son glosses, chicas. Mirad. O sea, pimientan súper, súper poco. Son muy poco opacos. Y me da la sensación de que obviamente son glosses. Muero de la emoción. Literal que muero de la emoción. Si todo esto son glosses. O sea, es que yo pensaba que eran mates. Y era en plan, sí, qué guay tal. Pero como yo ahora mismo utilizo solamente glosses. Pues era como que no me hacía mucha ilusión. Pero si estos son glosses. Me muero de alegría. O sea, va a merecer la pena el vídeo. Pues eso, voy a utilizar este de aquí. Que, bueno, no llevan tono ninguno. Cosa que no me gusta. Me gustaría que sí que lo llevaran. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a probarlo a ver qué tal. Oh, qué bonito, por favor. Súper bonito. Mirad, chicas, qué tono tan bonito. Es un tono marrón, nude. Preciosísimo. Y efectivamente son glosses. O sea, no es algo que aporte un brillo brutal. Pero sí que te deja el labio jugoso, brillante y precioso. O sea, me encanta. Estoy in love. De verdad, estos me han encantado. Además, no son pegajosos. Son súper cómodos. No sé la duración, obviamente. Pero, escúchame. O sea, aquí tenemos 12 glosses de todos los colores. Me muero. O sea, me encanta. Y ya por último vamos a probar este set de labiales. Que de verdad tengo muchísimas ganas de probarlo. Porque creo que son hidratantes y tienen muy, pero que muy buena pinta. Además, por 5.95 tenemos tres labiales. En cuanto al packaging, la verdad es que es súper mono. Súper elegante. La verdad que me gustan un montón. Y bueno, como ya os he dicho, trae un tono rojo, uno magenta y otro nude. Os voy a hacer el swatch de todos los labiales para que los podáis ver todos. Porque obviamente todos los menos los voy a probar. De hecho, creo que me voy a probar el nude. Oh my god, chicas. Son hidratantes. Son súper cremosos, pero súper cremosos. Ay, madre. Mirad. Chicas, qué tonos tan bonitos. El nude me gusta porque no es el típico nude súper cálido. Que a mí me gustan un poco más con subtono frío. Yo diría que tiene como un subtono neutro. Y me parecen, de verdad, los tres una auténtica pasada. Son súper opacos. Son muy cremosos. Muy, muy, muy cremosos. Y por tanto nos van a mantener la hidratación del labio. De verdad, a mí esto ahora mismo me viene que ni al pelo, os lo juro. Ni al pelo. Voy a probar en el labio el tono nude porque, en primer lugar, creo que es el que más me pega hoy mismo. Y además es que es el que más me apetece probar, la verdad. Mirad, chicas, qué tono tan bonito. Sí que es verdad que tiende un pelín, un pelín al cálido. Al subtono cálido. Y no es algo que me termine de gustar 100%. Pero tengo que reconocer que me lo podría poner perfectamente. No es el típico nude que parece un naranja. O sea, me lo puedo poner. Me gusta. Me siento cómoda con ello. Y, sinceramente, el tono este, el malvita, el magenta, me parece preciosísimo. O sea, este me va a encantar. Me va a flipar. Los rojos, la verdad, es que soy más de rojos mate. Cuando me pongo un rojo es como que me apetece que sea mate. Creemos que no me siento muy cómoda con él. Pero el magenta y el nude me encantan. Me parecen chulísimos. Muy cómodos. Muy, muy extremadamente cómodos, lo juro. No es para nada pegajoso. Ni nada por el estilo. Y es que no tengo ningún pelo que ponerle, chicas. O sea, es que me parece preciosísimo. O sea, me parece brutal. Me voy a quitar los H porque veo que me voy a rozar o lo que sea. Y la voy a liar muy parza. Soy muy torpe. Bueno, labiales, la verdad, es que muy top, chicas. Os los recomiendo un montón. Si os gustan los tonos, por 5.95 tenéis tres labiales súper bonitos por fuera y por dentro. Así que un 10. Bueno, chicas, finalmente vamos a las conclusiones de las novedades de Technic. A ver, en primer lugar, la paleta. Para mí es uno rotundo. Ya lo habéis visto. No sé otras personas cuando lo prueben si les funcionará, si no les funcionará. A mí personalmente, nada. El problema era que no tienen intensidad. No pigmentan en condiciones. Y además me crean parches. O sea, es como que lo tiene todo, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, pues los glitter son normales. Se pueden utilizar. No están mal. Pero teniendo en cuenta que los shimmers no tienen luz. Están como apagados. Los mattes no pigmentan. Son súper polvorientos. Caen un montón en la zona de la ojera. Para mí esta paleta es un no rotundo. Y me da una lástima brutal. Pero es así. O sea, no me ha gustado nada. Así que mi recomendación es que os ahorréis el dinero en esta paleta. Sinceramente, no merece la pena. Luego, el segundo set que he probado ha sido este. Con esta paleta que para mí ha sido también un no rotundo. La máscara de pestañas no está mal. Y el lápiz de ojos también. Fatal. O sea, no me ha gustado nada. Así que sinceramente, simplemente por la máscara de pestañas. Este set para mí no merece para nada la pena. Y por último tenemos este set de 12 labiales. Que son glosses. Que para mí es un sí. O sea, literalmente los necesitáis. Por 7.95 que cuesta. Traen 12 glosses de un montón de tonalidades. ¿Vale? Son súper bonitos. Súper especiales. Son súper cómodos. No son nada pegajosos. Te dejan el labio hidratado bonito. Así que este set de verdad lo necesitéis en vuestra vida, chicas. O sea, es que es un fondo de colección de maquillaje. De verdad. Me ha encantado este set. Y por último, la conclusión de los tres labiales. Ya lo sabéis. Me han encantado. Me ha gustado muchísimo. Son súper cómodos. Son súper opacos. Tienen muy buena pigmentación. Son muy cómodos porque al ser hidratantes no te resecan el labio. La verdad que son una maravilla. Si os gustan los labiales mate, pues obviamente no es vuestro labial. Pero si buscáis esa hidratación en el labio y tal, pues os van a encantar. Es que además los tonos son una auténtica pasada. Así que yo les doy un dios. O sea, literal les doy un dios. Así que nada, chicas. Esta es mi opinión. Como siempre, hablo desde mi punto de vista. Puede que tú tengas una opinión completamente diferente. Y también decir que no quiero que la marca que Technic se sienta ofendido si ves este vídeo. Porque Technic es una de mis marcas favoritísimas de maquillaje. Lo sabéis. Pero yo soy completamente sincera con vosotras. Y si algo no me gusta, si algo no me funciona bien, os lo digo. Pero no quiere decir que yo tenga la verdad absoluta. Siempre os hablo desde mi punto de vista. Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo esta review de las novedades de Technic. Quedo un poco decepcionada, tengo que decir. Pero menos mal que esto ha arreglado el vídeo. Menos mal, si no ya me he hecho a llorar, os lo juro. Así que nada, como siempre vais a tener en la cajita de información todos los enlaces. No sé si cuando publique ese vídeo ya estarán disponibles los productos. No lo sé. Pero de todas maneras los vais a tener en la cajita de información. Por si os interesa. Al igual que los otros productos que he utilizado que no son de Technic. Todo en la cajita de información. Los artesoyos que llevo, el grupo de Telegram. Mis redes sociales, mi Instagram, mi otro canal de Youtube. Todo lo vais a tener allí. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el próximo.